Vengo a compartir un libro de ida y de vuelta. Un libro que parecen dos, como una baraja que tiene dos reinas, que donde termina comienza y donde comienza termina. 21 poemas raritos de Fernando González con ilustraciones de Sebastián Santana. Alicia viajaba en sulte. Eterno averno, manido solenoide, androide, noite, boite, boite. Breve descripción del país de las maravillas. Un gato sonriendo, un conejo corriendo y Alicia detrás. Y del otro lado, Mirá vos, de Fabio Guerra, ilustraciones de Alfredo Soderguit. Las novias son un compromiso, porque quieren casarse. Casarse es un compromiso, porque hay que tener casa. Las casas son dudas del banco hipotecario, que te las das y te comprometes a dejar la plata en penitencia. Igual tengo novia. Cuando me mira, me compromete hasta los huesos. ¿Otro? El próximo domingo voy a escribir un cuento, pero lo voy a empezar por el final. Así, cuando llegue al principio, nadie se va a dar cuenta. Y todos van a seguir de largo, kilómetros y kilómetros, sin que yo me mueva de la lapicera. ¿Otro? Hago magia. En vez de desaparecer, aparezco. Por ejemplo, debajo de la mesa, adentro del ropero, arriba del árbol. Hago magia. Sacudo un cencerro y la gente, creyendo que es una campana, corre a la iglesia. Hago magia. Porque le saco los rayos a la tormenta y se los pongo a las ruedas de la bici. Hago magia. Porque ayer, una flor, no tuvo vergüenza de abrir conmigo. Mirá vos, veintiún poemas raritos.